Con la presencia de los gobernadores de Antioquia y Caldas en el municipio de Nariño, estos gobiernos anunciaron el inicio de la pavimentación de la vía El Renacimiento en el 2022. Este anuncio, hecho por Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, y Luis Carlos Velásquez, gobernador de Caldas, genera expectativa entre los habitantes de la zona después que en repetidas ocasiones se haya hecho la misma promesa. El kilometraje total de la vía que falta por pavimentar, según información de Limbías, son 20 kilómetros entre Nariño y Puente Linda y 54 kilómetros en el trayecto ya en Caldas, entre Puente Linda y Norcasia. Entonces, en total serían 74 kilómetros, pero el trayecto a intervenir es el trayecto total entre Sonzón y Dorada, que tiene más de 140 kilómetros, y en esa intervención se hará el mejoramiento de los pavimentos que tengan la parte pavimentada, pero fundamentalmente los 74 kilómetros que faltan por pavimentar. Y el compromiso que hemos hecho también todos aquí es que las obras empezarán máximo el primer semestre del próximo año, pero seguramente aquí el director de Limbías y el gobernador podrán hablar de algún frente que pueda iniciarse aún antes, pero en todo caso esas son las fechas límite, pero el compromiso que yo siempre he asumido lo he cumplido y estoy seguro que así es con el gobierno nacional en cabeza del presidente Duque y Juan Esteban Limbías y con el gobernador de Caldas, aquí con los representantes Germán Blanco, Félix y los demás, estamos asumiendo un compromiso de cara a la opinión pública y creo que por eso es importante lo que usted ha mencionado, es que le hemos dicho aquí vamos a volver a estar, aquí le estamos diciendo a la gente de Puente Linda, de Caldas, de Nariño, de Norcasia, de Pensilvania, a todo este sector le estamos diciendo aquí vamos a volver, aquí vamos a volver a dar la cara, máximo el primer trimestre del próximo año, a decirles aquí está el inicio de las obras y aquí está la entrega de los diseños, entonces el compromiso es total y hemos cumplido y vamos a seguir cumpliendo. Según manifestaron las dos autoridades departamentales, el compromiso de la pavimentación de la vía por parte de los gobernadores es a que se inicie las obras en el primer semestre del año entrante. Con el gobernador Aníbal Gaviria hablando de toda la majestuosidad que tiene esta zona, que en décadas pasadas tuviese la principal comunicación entre Medellín y Bogotá y que hoy renace, por eso esta vía del renacimiento nos convoca a esa creación de nuevos liderazgos en nuestro país, que los niños de todas estas zonas que confluyen entre Antioquia y Caldas tengan un renacer en sus expectativas, un renacer en sus sueños y por eso aquí estamos más unidos que nunca, el gobierno nacional, la gobernación de Antioquia y la gobernación de Caldas por y para 250 mil habitantes que comparten fronteras entre Antioquia y Caldas. Por parte del gobierno nacional, en representación del director de INVIAS, se garantizan los recursos para el inicio de las obras. La última semana de octubre estaremos ya firmando los convenios necesarios para que toda la totalidad de los 230 mil millones de pesos queden comprometidos en dos fases. La primera fase, los primeros 30 mil millones de pesos, los cuales están orientados a un trabajo con la Federación de Cafeteros para el mantenimiento y el avance entre 6 y 7 kilómetros. Y en el primer trimestre del año entrante, cuando terminemos el último tramo de estudios y diseños entre Nariño y Puente Linda, tendremos ya la licitación adjudicada por los otros 200 mil millones de pesos, en donde tendremos tres frentes de trabajo esenciales, entre Nariño y Puente Linda, entre Puente Linda hacia Florencia y de Florencia hacia Norcasia. Y dos frentes de trabajo adicional en donde estos últimos fueron de pavimento nuevo y los frentes extremos son de rehabilitación de los tramos existentes, entre Norcasia y La Dorada y entre Nariño, Sonzón, La Unión. Todo ello es parte de ese compromiso, 230 mil millones de pesos que hoy hacemos el anuncio del COMPES, del CONFIS y de todos los trámites que por primera vez esta carretera recoge esos importantes recursos en esa hermandad, entre Antioquia, Caldas, con el apoyo del Gobierno Nacional.